A Xavi, ahora en Qatar Esta temporada pone el balón en juego Rakitic Atención al remate El balón no ha entrado cuando se cantaba gol Oportunidad magnífica de gol Para el Barcelona, salida del córner La jugada continúa Le llega la pelota a Sergi Roberto Atención al centro, ahora nadie al remate La deja pasar Juanfran Ha podido marcar el Barcelona en el minuto 24 Vamos a ver la repetición Rakitic saca el córner Y ahí, tras el remate De Suárez, la pelota pega en el larguero Lamentos entre los seguidores del Barça Que están en el calderón Al larguero mandó la pelota Luis Suárez ¡Gracias!